El municipio de Castillo Rafael Peña, de 46 años de edad, residente en el municipio de Pimentel, por el hecho de ocupársele al primero una mochila conteniendo en su interior la cantidad de una porción de un vegetal verde presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 235.4 gramos. También se le ocupó en el interior de la mochila 118 porciones de un polvo blanco presumiblemente cocaína, con un peso aproximado de 123.2 gramos. En el interior de la mochila había una radio de comunicación boqui-toki, así como también varios celulares. Al segundo de estos se le ocupó una porción de un vegetal verde presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 2.2 gramos. Y al tercero se le ocupó dos porciones de un vegetal verde presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 5.5 gramos, aún no determinado por el Inacid.